Hola, soy Natalia Gallo y les doy la bienvenida a TV Municipios, el magazín de la Federación Colombiana de Municipios. En Bogotá se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Secretarios de Hacienda, Jefes de Renta y Tesoreros. Las herramientas para la implementación de los beneficios territoriales de la reforma tributaria fue el tema y objetivo de dicho encuentro donde los participantes identificaron y comprendieron los cambios contenidos en esta reforma que tiene impacto en las finanzas públicas territoriales. Este segundo encuentro nacional de secretarios de Hacienda, Jefes de Renta y Tesoreros Municipales es para la Federación un espacio muy importante de diálogo con quienes conocen mejor que nadie las necesidades, las afugias, las realizaciones, los casos de éxito y las limitaciones que tienen los municipios en materia de administrar los recursos que pagan los contribuyentes. Por eso creo que de estos encuentros van a salir propuestas muy importantes que la Federación Colombiana de Municipios debe llevar al Congreso de la República, al Gobierno Nacional. Van a salir también propuestas de apoyo de la Federación a las mismas secretarías de Hacienda para ayudarles a mejorar su gestión. La gestión de los secretarios de Hacienda, Tesoreros y Jefes de Renta es fundamental para que un alcalde o un alcaldesa elegido popularmente pueda cumplir con su plan de gobierno, con su plan de desarrollo. Y creo que este esfuerzo vale la pena hacerlo y le agradecemos infinitamente a todos los servidores municipales que nos acompañan en estos días por el esfuerzo que están haciendo para contribuir con su conocimiento, con su experiencia a que la labor de la Federación sea más eficiente ante el Gobierno Nacional, ante el Congreso de la República y busquemos las soluciones definitivas a la gobernabilidad local. El objetivo de este evento es, primero, socializar qué fue lo que se consiguió en la reforma tributaria, la Ley 18-19-2016, de implicaciones para los municipios en los tributos de predial ICA, alumbrado público, condiciones especiales de pago y lo que puede desarrollarse en materia de infraestructura a partir de inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto SOMAC. Ese es el objetivo de este encuentro. En primer lugar, un conocimiento de las normas que se modificaron, los ajustes que hay. En segundo lugar, la necesidad de fortalecer procedimientos tributarios e instrumentos. Caso de la factura, el predial se podrá facturar de aquí en adelante. Es importante que los municipios acuerden de qué manera van a hacer factura. En segundo lugar, el ICA va hacia un formulario único nacional. Todos deben ponerse de acuerdo en cómo se va a construir ese formulario único nacional. Eso significa que acabamos toda la dispersión. Y no solamente va a haber un formulario único nacional, sino un pago nacional con dispersión bancaria. Eso significa que todos los municipios deben estar pensando en cómo crean mecanismos de bancarización y de utilización de medios electrónicos. Es decir, el propósito es llegar a una modernización de todo el sistema tributario. Los instrumentos son los mismos. El tema es cómo le facilitamos la vida a los municipios y a los contribuyentes. Bueno, para nosotros como secretarios de Hacienda es importante porque podemos despejar bastantes dudas acerca de los impuestos, de los tributos municipales, del trámite que debemos hacer una vez fue aprobada la reforma tributaria y con ello lograr el aumento de los ingresos en los municipios del país. Realmente el evento me pareció buenísimo porque absorbe muchas dudas, no solamente la reforma tributaria, sino la gestión que nosotros hacemos en cuanto a la fiscalización y el cobro de los impuestos territoriales. Realmente nos vamos con buenas herramientas para implementar, para incrementar el recaudo y asimismo para llevar un procedimiento tributario adecuado sin vulnerar el debido proceso de los contribuyentes. El evento ha sido muy beneficioso. Quiero dar un agradecimiento especial a la Federación Colombiana de Municipios. Pues realmente, digamos, hay unos vacíos teníamos respecto a esta reforma tributaria que bien es cierto, digamos, ahorita ya estamos en cumplimiento del 60% del beneficio tributario que ha, pero como toda norma, digamos, mientras se establecen se direcciona bien. Entonces la idea es aprovecharlo y considero es una gran herramienta para que los contribuyentes en el municipio sean beneficiados y podamos recaudar esa cartera que estaba como olvidada ya y pues hay muchas más herramientas que las estamos asimilando, las estamos llevando al municipio para poner en práctica. La importancia es muy, pero muy grande en el sentido de que de aquí salen las grandes propuestas que se hacen para los territorios municipales y que se han forjado y se han plasmado en la ley. Nosotros tenemos en cuenta la ley 18-19 donde en el año inmediatamente anterior estuvimos en esta misma reunión se plasmaron algunos proyectos y propuestas que finalmente fueron reflejados en la misma ley. Entonces he ahí la importancia de todos los secretarios de Hacienda, tesoreros y asesores nos reunamos a estas pláticas que realmente lo que hacen es enriquecer a todos los municipios del país lógicamente ayudando en el plan financiero. Apreciadas alcaldesas y alcaldes de Colombia, gracias. Gracias por haber enviado a sus secretarios, secretarias, jefes de renta, tesoreros, tesoreras al segundo encuentro nacional de secretarios de Hacienda. En este encuentro se analizaron todos los temas de la reforma tributaria, se analizaron temas de Hacienda Pública, hubo unas mesas de trabajo muy interesantes. Por favor, consulten las memorias del evento en www.fcm.org.co Gracias señores alcaldes por enviar a sus funcionarios a capacitarse y a contribuir en la generación y análisis de las políticas públicas en Colombia. Gracias.